Muchas gracias, nos encontramos en Peñaflor, ya que en la plaza de armas de esta comuna se ha estado realizando una feria y además sirve para realizar lo que es el lanzamiento de la campaña de invierno. Conversamos con el alcalde de la comuna, Aníbal Domesa, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, primero agradecer a todos los peñaflorinos que hoy día han concurrido a esta actividad, ha sido una actividad muy bonita, nos interesa mucho el cuidado de la gente, la protección civil, y por eso nuestra Dirección de Seguridad ha organizado esta actividad tan bonita y además muy llamativa para la gente, así que estamos felices porque acá ha estado gente del Ejército, gente de la Armada, Estudio Carabinero, Adiestramiento Canino, Lorfeo, nos acompañó Cruz Roja, la gente también de la Defensa Civil, Bombero, un sinfín de instituciones que están colaborando en esta actividad y todas orientadas hacia la protección de las personas, así que muy felices, muy contentos y además con esto dar inicio a la campaña de invierno, decirle a la gente que se cuide, especialmente mañana, día jueves y viernes vienen dos días de mucha lluvia, así que además aprovechamos a recomendar a la gente que se cuide mucho, porque se nos viene un invierno difícil, pero nosotros como municipio vamos a estar al lado de los vecinos en toda la ayuda y los apoyos que se requieran. ¿Cuáles son los números de emergencia para la comuna? Bueno, ahí nuestros números de emergencia están en la página, estamos cambiando nuestro número de emergencia a un sistema de cuatro dígitos para que sea más fácil, luego va a venir ese cambio, pero por lo pronto hoy día sugerirle a la gente que ingrese a nuestra página, ahí están los 800 que son números en donde la gente además puede llamar desde cualquier teléfono, sean estos fijos o móviles, estamos dispuestos, tenemos nuestros equipos de seguridad y estamos coordinando muy bien con la defensa civil, con bomberos, con corabineros, cualquier requerimiento que haya en la comuna. Así que pedirle a la gente que visite nuestra página, que esté constantemente en contacto con su municipio y nosotros vamos a estar para servirle. Hasta ahí las declaraciones del alcalde Nivaldo Mesa, quien también estuvo presente, fue el gobernador de la provincia de Talagante, Juan Pablo Gómez, quien también se refirió a lo que sucedió durante esta jornada. Bueno, una muy linda actividad organizada por el municipio de Peñeflor, por Comanday, por su alcalde Nivaldo Mesa y bueno, todas las fuerzas vías de Peñeflor, estuvimos la representante ahí de Onemi, también de nivel nacional, en esta feria que ya por cuarto año se realiza acá en la comuna y que de alguna manera invita a prevenir, a estar preparados para este invierno. Una muy linda jornada donde están todos los servicios presentes, están ahí con información y sobre todo entregando información a nuestros niños, que son los que ellos llevan la información para las casas y les dicen a los papás que hay que estar preparados para este invierno, hay que tomar las medidas con anticipación para no tener zozobra y de pasar de buena manera esta estación del año. Y teniendo en cuenta que se anuncia una gran cantidad de lluvia para los próximos días. Así es, tenemos que decir que el jueves, viernes, está anticipado de que viene un frente de mal tiempo, así que a tomar los resguardos pertinentes, tener en su casa ahí linternas a mano, tener las pilas correspondientes, tener un poquito de agua acumulada, limpiar las canaletas, limpiar los techos, los árboles que pueden ser peligrosos, quizás de sacarle ahí rama, estar preparado para este tipo de eventos. Tenemos tiempo aún y podemos estar preparados para este frente. Por supuesto que la gente que estuvo presente y estuvo viendo los shows que se prepararon para esta ocasión con motivo de esta feria y el lanzamiento de la campaña de invierno en donde estuvieron el Orfeón de Carabineros y la Escuela de Estrellamiento Canino también de Carabineros, la gente muy contenta por este tipo de actividades. Fue espectacular, precioso, uno se disfruta, se relaja, algo muy lindo, muy lindo, lo felicitamos al señor alcalde y a toda su gente que trabaja para nosotros, a toda la ciudad. Así que esperamos que sigamos disfrutando y la cultura para todo el pueblo. Y además también servía para lanzar lo que es el plan de invierno. El plan de invierno sí, tenemos que cuidarnos, miren que dicen que viene una lluvia muy fuerte, así que tenemos que preocuparnos de nuestras casas, limpiar las canalitas, perdón, pero no, muy bien, estamos preparados, esperándolo el invierno. Hermosa, muy bonita, muy recreativa, a mí a todos nos levanta el espíritu para hacer cada día mejor y trabajar más por nuestra comuna. Yo tengo 90 años pero aporto con mi risa, con mi alegría, no tengo nada que dar pero doy la alegría que todos necesitamos, como la alegría que dan esos animalitos, que todos quisiéramos tener esa vitalidad de ellos. ¿Ve usted? Nos han alegrado la vida. Muy linda la tarde. Yo soy solita, mi familia está toda en el cielo, pero aquí me he olvidado de todas mis penas y mis problemas, para seguir viviendo adelante y ser feliz en esta ciudad tan bonita. Yo viví 45 años en Muaypú, pero ahora ya me acostumbré aquí a Peñaflor. Es campo aquí, todo puro, todo bueno. Bien, hasta ahí entonces las declaraciones de la gente que estuvo presente y también de las autoridades en esta actividad que se estuvo desarrollando en la Plaza de Armas de Peñaflor. Sigue usted con más informaciones en Canal 10 Noticias. Gracias.